Hola, hola, aquí vamos llegando hoy este día, este, vamos a, vinimos a traer una sorpresa a una niñita que está malita y a su hermanita de cumpleaños, vinimos a traerle estas canastitas, ¿nos ayuda? Mira, le traes esto uno para tu mamá, ¿dónde está esto hermanita? No, no quiere irme, a ver, espérate, espérate, y vamos a bajar la guitarra para cantarle a los mañanitas, ¿cumple cinco años? Sí, ok, es que voy a ocupar, son dos pasteles que les traigo, no sé si puedas con uno, o, mira ven, ven, ayúdame a bajar esto, que me lo pones aquí mismo, y esto te lo voy a poner aquí, así, ya, ahora, vamos, vente, Vamos a llevarles estas sorpresas a estas personas que se lo merecen, a ver si no se nos caen Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué andan haciendo? Fresqueándose, ¿verdad? Está súper caliente por acá, traemos dos pastelitos aquí ¿Y dónde están las? Mira, la señora ya grabando, mira, mira, ¿y dónde están las? Sí, ella tiene cinco, sí, hola No la conoció, pues, el día que fue, ¿a poco? Y ahí es la otra, la del padre. Sí, qué bonita. ¿Se escucha? Sí, sí, escucha. Sí. ¿Y no entiende? No habla mucho, pero a mí sí me entiende porque me hablo. ¿Le entiende bien a usted? Pues sí, sí le habla a uno y sí entiende. Que a mi chiquitita le van a cantar a mi madre. Que a mi mamá. ¿Y ella tiene dos añitos, eh? Sí, ya sé. Son las de la fiesta. Mira, para que juegues, mira, destápalo. Ven para ti. Ábrelo para que juegas. A ver, sí, qué será. Mira, un pastelito para ti, mira. Dile, thank you. Mira. Dile, thank you. Págalo a la tele, María. Entonces, ¿estamos listos con ella? Sí. Sí, tiene cinco años. Ayer. Lo cumplió ayer. Ayer. Yo no alcancé a llegar, andamos pues comprando la vez. Nos estallamos allá todos llenando papeles y todo. Sí, yo sé que sí. ¿Ahorita eres? Ella ya sí tiene que ir también, estándome las carreras, todo. Y tiene tocada también usted. Y también, imagínese, no. Antes estamos aquí porque quedé con usted. Desde que estaba en México lo marqué y dije, no, pues ayer lo estábamos esperando. Y yo quería que le cantara a mi niño porque va a ir a cantarle, pero no la conocía. Porque la mamá la sabrisa es, pero no sabía. Mi niño. Hola, qué chiste, qué chiste. ¿Le cantamos las pañuelitas? Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Hoy por ser tu cumpleaños, yo le vengo a cantar. Bravo, apláudale, que sí se lo merece. No me aplaudan a mí, apláudale a ella. Bravo, Chabelita. Qué mi madre. Chabelita. Una tristeza. Sí, a ella le gusta ver los cohetes cuando los avientan la lumbre que sale. Ándale, entonces, para que ándale a ella y todos los grandes. Sí, es lo que... Me hubiera dicho, yo acabo de comprar una bolseta y le hubiera traído, porque... No, le hubiera... Es que la cosa es que te haga uno alegre, ¿verdad? Sí, es que día. Porque a mí me agüita ver a una personita así y que esté tristita, ¿me entiendes? No, y ahora viste el día de los cohetes. ¿Por qué la hace, Rey? Cuando... Pues yo le hago cosquillitas a la niña, le estoy hablando. Luego, con los caricaturas también. ¿Todo también? Sí. También, ella le puse mucho. ¿Por qué estaba tranquila? Porque tenía sueño. Ah, la cansadita. La adoptaba a dormir. ¿Y no la dejó a dormir? La desperté para que lo viera. No, pues entonces, pues es por eso. Desperté para que lo viera. ¿Y aquella tenía dos añitos, ¿ah? Sí. Esa era que era la supermerdilla, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Todo está? ¿Yoseli? ¿Mam? Hola. Hola. Ay, mira, qué bonita. Ella sí, ella sí. Le digo, ella tiene dos y ella cinco. Le digo, pues es que no le dijimos que el padre era de ellas, el de mañana. Nació el día dos y nací el día ocho. Iban a nacer el mismo día. ¿Iban a nacer el mismo día? Sí. ¿Y no se pudo? Se adelantó. ¿Y ese sería el problema? No, ella ya tiene cinco años. Ella fue la primera. ¿Y aquella? ¿Verdad, mamá, mi chiquitita? Ella de mis ojos. Por eso yo quería que viniera a tocarle para que la viera. Sí, cómo no. ¿Y chisme chiquitita? ¿Se llama Isabel? Isabel. Isabela. Sí, mi chiquitita. Mira, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Eso, que se vea la sonrisa. Sí, yo chisme... Hola, chabelita. Yo chisme río, José. Yo chisme río. Sí, 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 que esté feliz. Chisme río. Sí, yo chisme río. Ay, la ella saltó la carcajada. ¿Usted no había familiares de ella? Todas son mis hermanas. ¿Por qué? Tienen parecido con ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es lo que me dices. Le digo que en realidad su familia de mi esposo estaba diciendo que se parece a ella. No, yo la miro a ella y tiene semblantes y todo así. Ella, ella. Yo digo, es que soy su tía, por eso me parezco a ella. No, no, sí se parece. No, 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 no. Esa persona es mero ni pa' sojarlas una tipa, o sea, también la salita bien. Sí, sí. Ella necesita mucho. Ella no camina. Ella no camina, no ama. Pero es bien silencita. Es bien tranquilita. Ella no... ¡Cabelita! 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 ¡Cóllese, mamá! ¡Cóllese, mamá! ¡Cóllese! ¿Y qué le hace comer hoy? Ella come de todo. ¿En serio? Sí, si le ganas de pastel, se la voy a ver y ya se la come. ¿Le doy un pedacito? Sí, ahorita le voy a dar. Ella come de todo, de todo. Fruta de todo, comida de la que le... ¿Y no le hace daño? No. Nada le hace daño. Por ese lado, ¿qué? ¿Qué supera? Para que disfrute la comida macri. Pero tiene su seguida, pues, donde se puede andar ella... Ah, también. ...moviendo, sí. Ella sí. Ah, no. Pero tengo fe en Dios que ya la voy a ver caminar. El domingo, el que tocamos allá en Salinas, me llevaron un muchachito que estaba en silla de ruedas. Es tremendo el muchacho. O sea, malito, pues, y todo, no puede hablar y todo, pero le salen las palabras bien, todo lo que decía y todo. Ajá, parece que sí, mire... Y también otro que me trajeron aquí, que vine a saludarlos también, que venía de tren, no, también, le gustó Carlita bien mucho, porque... Que le gustó que porque está flaquita y... No, no, son tremendo. Sí, sí, sí. Sí, mamá. Pues, sí, yo también voy a estar en mi bonita. Sí, en mi bonita, mi madre. Ya vino José a tocarle. Sus mañanitas, mamita. ¿Quiere que le tienda así como a avisar? Sus mañanitas. Ay, qué rincón. Oye, mamá. Oye. Oye. Ven, te la preso. Oye, mamá, oye, 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 mira, si la ves. Mira, mira, mira. Ay, mi bonita. Y, mi bonita. mira, mira, si es entre todos, si le gustó mi niña que si, si le gustó que pesara su cabecita, va apenas para saber lo que piensa si, digo que es una, si le gustó hola Jocelyn saca la pelotita, lo que duele ya lo miró pastel, pastel para Jocelyn ya nos vamos a ir, porque tenemos el timpip no, no, gracias por invitarnos para acá un ratito ahorita tenemos que ponerse curandos ya estamos haciendo un montón de cosas pero mañana otra vez ven para acá para allá adiós Chabelita adiós 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 adiós